Hola mi chicanol, bienvenida a este video. Si estás aquí por primera vez, pues yo soy Laura Termini, fundadora de Natural Orgánica y Latina. Y si ya eres una chicanol, gracias por estar aquí y ver los videos. Recuerda siempre etiquetar a una amiga, también compartir la cuenta y suscribirte. Y hoy vamos a hablar o vamos a preparar un tónico fabuloso de rosas para la piel. Así que aquí tengo los ingredientes, lo único que vas a necesitar son pétalos de rosa. Y si tienes glicerina, pues también la vamos a utilizar. Las propiedades de la rosa son infinitas. Las rosas son utilizadas en la belleza hace mucho tiempo. Es antibacterial, es astringente, tonifica la piel, antioxidante y nos ayuda a luchar contra los radicales libres. Es decir, todas esas cosas que nos entran en la piel. Aquí voy a prepararles hoy este tónico que lo pueden dejar por una o dos semanas en la nevera y lo puedes utilizar también antes del maquillaje, después del maquillaje o si quieres refrescar el maquillaje. Así que vamos a la preparación. Y en esta primera parte ya tengo aquí en mi cocina preparando los pétalos de rosa. ¿Qué pasa con los pétalos de rosa? Hay que dejarlo con agua por lo menos 20 minutos a fuego lento para que los pétalos de rosa no se quemen. Entonces, ¿qué vas a hacer con la rosa? Simplemente vas a agarrar, vas a quitarle el tallo y lo vas a colocar en tu olla con agua. Después de tener los pétalos de rosa por más de 20 minutos, verás cómo van cambiando de color. Recuerda tener la olla muy bien desinfectada y todo lo que utilizas acá. Mi chica Noli, mientras se termina el tónico, en un segundo video te voy a explicar cómo hacerlo y cómo aplicarlo en la piel. Así que recuerda suscribirte, comentar y compartir con una amiga. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!